Una pregunta Según ustedes El aire De la ciudad Nos hace libre Suponga Esta pregunta Nos hace libre Somos libres en la ciudad Yo no lo sé sinceramente Aún fue Hace unos siglos En la Europa Cuando Los esclavos Llegaban a la ciudad Se quedaban libres Se quedaban libres Y en el mismo tiempo La burguesía que estaba Naciendo Aún más Tomaba poder Esta misma pregunta Creo que tenemos que hacerla Frente a lo que está pasando Estamos hablando de La crisis urbana Estamos pasando en un momento En el cual Ya más La mitad de la población mundial Vive En las ciudades Y ustedes se dan cuenta Que todos Todos los poderosos Incluso Naciones Unidas Que su programa Habita Que está realizando Estos días Acá MDI Habla de la ciudad Como Motor Desarrollo Desarrollo Como El único Futuro Posible Yo creo Yo creo que tenemos Que tenemos que tener miedo De este tipo De conclusiones De una análisis De un diagnóstico Que siendo mal arraigado Habla de la realidad Riesga De desmatar Todo Futuro Porque ustedes saben Que hay Más de mil millones De personas Que hoy Estas horas Están sin Techo Están mal Desarrollo Están excluidas De las ciudades No solamente De la ciudad Sino también De la vida Entonces Cuando Vemos las luchas Que hay En el mundo Por el derecho A la ciudad Tenemos que Tomar en cuenta Las distintas Matices Y Que tipo de ciudades Y que tipo de derechos De la ciudad De la que estamos Hablando Porque yo creo que Cuando También los poderosos Ahora se están Llenando La boca En esta palabra Que dice Derecho a la ciudad Y tengo miedo Tenemos que tener miedo Compañeros Ellos Hablan de derecho A la ciudad Están hablando Porque el derecho A la ciudad No es La nuestra ciudad Es el derecho A la ganancia Es el derecho A exportar Los territorios Porque donde Hay más La población Evidentemente Evidentemente Es una cosa Muy concreta Subicente Es exportar Reproducir El ciclo De capital En síntesis Yo creo que En este momento La crisis Nos ofrece Una oportunidad Muy grande Creo que es única Y tenemos que tomarla Súbito Ahora Porque seguro Hay desigualdades La gente Es tirada A las calles Seguramente Hay Conflictos Urbanos Pero yo no estoy Tan seguro Que este conflicto Puede desembocar En una verdadera Alternativa Aún puede Subjetivamente Políticamente Nosotros estamos Comprometidos En esta cosa O sea Yo creo que Que bueno Que haya Muchos Actores Que hablan De derechos De derechos De la ciudad En México Por ejemplo Están hablando De la carta Del derecho De la ciudad En Brasil El derecho De la ciudad Es una Prácticamente Una ley Hay un debate Muy Flórido Pero Estos derechos No es Acompañado Este debate Este iniciativa No está Acompañada Por luchas Que sean Conectadas Y consecuentes Para Tener Una oportunidad Concreta De construir Una alternativa Sistémica Yo creo que No vamos De ningún lado Vamos Sencillamente De lado Hacia Una ciudad Cualquier Metrópolis Estamos hablando Fritz Lang El futuro Peor Que podemos Que podemos Como decir Imaginar Entonces Vamos a ver Concretamente Que significa Un enfoque Distinto En como Los gobernadores Están intentando Hacer frente Y ver como Podría ser posible Que estas luchas Se conectan Porque cuando La alianza internacional De los habitantes Hace Hacia Algunos años Empezó a proponer La asamblea mundial De los habitantes Empezó a proponer La vía urbana Y comunitaria Entonces Empezó a proponer Hacer converger Hacer unidad De las distintas luchas No Esta propuesta No ha sido Una propuesta Sencilla Para Tener un lema Algo así Algo distinto No Sencillamente porque Las luchas Los compañeros De la red De otras redes Se dan cuenta Que hay muchos Límites En la lucha De cada uno Es una fortaleza Tener raíces Pero es un límite Enorme En estos días Ya repito Homo Habitat Está debatiendo De la ciudad De futuro Están debatiendo Para preparar La próxima etapa Que es Habitat 3 Es la cumbre De Naciones Unidas Que sigue la cumbre La primera en Vancouver En el 1976 La segunda en Istanbul En el año 2000 Y la próxima va a ser En Istanbul En el año 2016 Está preparando esta cumbre Donde van a tomar decisiones Con Se llama Manifesto Por la ciudad En este manifesto Es una glorificación De la ciudad actual Donde En algún lugar Se puede entender Derecho La realidad Es que Están hablando De la ciudad Como un motor Del desarrollo El desarrollo Hasta ahora Disculpen Pero veo que solamente Es en una dirección Explotación Ganancia Reproducción De capital Están hablando De la Futuro El único Posible Están hablando Del Público Privado Privado Me dice que Acá en Colombia Hablan de Alianza Público Privado Como la única Posibilidad Para ofrecer Políticas Para la población En realidad Lo que está pasando Es que Están preparando El terreno Ideológico Para una Alianza Que En su Expresión Peor Va hacia La llamada Ciudades Model No sé No sé si Ustedes Conocen La propuesta Hecha por Un americano No tan lejos De aquí En Honduras Regino Me dice No por la Democracia Donde En estos Días Después Que La lucha De los Pobladores Ha logrado Bloquear La reforma De la Constitución Bloquear Todas Propuestas Todavía Ha representado Otra vez La propuesta De Ciudades Modelos Ciudades Modelos Quiere decir Que es El capital Directamente Que decide Qué hacer En un determinado Territorio Es una Entrega De la Soberanía Nacional Le dan Mil hectáreas Y la construye Una especie De enclave Donde Hace Lo que Quieren Desarrollando Industria Desarrollando Servicios Desarrollando También El sistema De justicia Desarrollando También El sistema De policía Como regla Que está Totalmente Afuera Del país Totalmente Afuera También De los De los derechos Humanos Internacionales Todo Llega En mano Esta es La peor Expresión Del partenariado O alianza Público Privada No me Constaba Que Hasta ahora Naciones Unidas Haya Dicho Algo Sobre esto Muy Preocupante Muy Preocupante Cuando Ha empezado Hablar De este tipo De propuestas Hace Dos años En Unas Hemos Enviado A Naciones Unidas Una carta No No Respuesta Les digo Una cosa Naciones Unidas Frente Al problema Más Evidente Más Patente De lo que Significa La desigualdad En la ciudad Es decir Los desarrollos Que hoy En día Afectan Más De 60 Millones De personas Ha borrado Se llama Indicator Slum Index Es el indicador Sobre la pobreza No existe No existe El indicador Sobre los desarrollos Han hecho Una cosa Por favor Han Cancelado La única posibilidad De tener Una interrupción Con ellos Sobre el tema Específico De desarrollos Había Hace Cuatro años Un comité Consulta De un grupo Sobre los desarrollos Integrado Por distintas Personalidades También Por nuestra Pareces Como esta Esta institución Hacía misiones En distintos países Hacía Apoyaba De hecho Las luchas Por el derecho De la ciudad Han pensado Bien De borrar Lo completamente Y ahora Naciones Unidas Habitando Estás Aséptica No hay Microbos Hay Pero si La llamada Sociedad Civil Hay ONG Hay gente Que Viven De proyectos Hay gente Que dice Por favor Si me invitan En este debate Sobre los derechos A la ciudad Sin tener Raíces Y sin tener Un impacto Concreto El máximo Van a poner Una coma Sobre un documento Que está Lleno De análisis Y propuestas Que son La recomposición De la capital De la capital Como salir De esta situación De hecho Esta pequeña Introducción Perspectiva Para decir Que cuando Hay Luchas En los distintos Países del mundo Que se expresa Por ejemplo Luchas contra Los desalojos Luchas contra La criminalización De los Sin techo Luchas por El derecho A los Quienes comunes Luchas Luchas Ocupar La comida Los muebles Vacíos Luchas Para Los servicios Sociales Luchas Para El presupuesto Participativo Podría Hablar Muy largamente Sobre esta cosa Porque Ahí Allá Están No Ve Son Fotografías Cada una De estas fotografías Mostran Una lucha Por ejemplo Esta es La lucha Contra los Desalojos En la República Dominicana Esta es Una fotografía Del Tribunal Popular Contra los Desalojos En Ginebra Esta es Una lucha En Brasil Contra los Desalojos Debido A la Copa Esta es La lucha Victoriosa De los compañeros De Venezuela Espero que Están allá Que han logrado Una ley Contra los Desalojos Esta es Una lucha A imprompe Una comunidad Que ha sido Desplazada Donde estaba Muy bien Ubicada En una laguna Para hacer Espaces A Estipulación Desalojera Esta es El foro social Urbano De Río Para hacer Que estas cosas Tenga Una socialidad De desarrollo Verdaderos Tiene que conectarse Foros sociales Hasta Confiar De los Capitantes Y Nosotros Dicimos Vía Urbana Y Comunitaria Es decir Un espacio Común Para intercambiar Es decir Es decir Compartir Estrategias Y construir En solidaridad Global Con las luchas Locales De esta manera Si Vamos a tener Una esperanza De poder Construir Un pacto Social Urbano Alternativo Fundamentado En los Derechos Y cuando De cargo De nuestra Responsabilidad De ser Actores Que gobernan Construyen Y deciden Para nuestros Territorios En Armonía Con el campo En armonía Con la naturaleza De esta manera Vamos a preparar Habitar Y vamos a estar Más allá Para redistribuir La riqueza Que nosotros Producemos Y de que Hemos derechos Este es el derecho A la ciudad El derecho De las ciudades Rebeldes Contra El capitalismo Aplausos Gracias.